El jugador tiene que llamar al miembro del comité que le diga si esa pelota está dentro de la cancha, está afuera. Eso sería una típica, vamos a Hazard, sería una típica curva de laguna, por ejemplo, donde no hay una estaca en lo que sería la punta de la laguna y la línea no puede pasar por arriba al agua. Sí, exactamente, o al revés, una lengua de tierra que entra y te queda una línea y un parte de fairway que estaría dentro del Hazard, es injusto. Pero esos lugares de cancha hay en Palibu, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo hay lugares? Hay lugares de Palibu que puede pasar eso, porque hay entradas de tierra. Bueno, pero todo está marcado con estaca. Pero si no estuviera, digo... Bueno, hay que llamar al comité que defina a ver si esa pelota está adentro, está afuera, está en el Hazard o no. Bueno, ¿faltó algo de fuera del límite? No, yo como recomendación para determinar cuando una pelota está en un lado, yo siempre digo que para saber si una pelota está en un Hazard, la pelota tiene que tocarlo, el Hazard. Si la pelota toca el Hazard, está en el Hazard. Si la pelota toca la arena de la banca, aunque la mayor parte de la pelota esté fuera, esa pelota está en la banca, si la toca. Una pelota toca el borde... Acá se complica la vida. No, no, esperá. Si tocara el green, esa pelota está en el green, aunque la mayor parte de la pelota esté en el collar, digamos. Entonces siempre que una pelota, para saber dónde está la pelota, tenemos que saber qué parte está tocando la pelota. Para llevarlo afuera del límite, si la pelota estuviera mayor parte afuera de esa línea, pero una parte toca la línea, está tocando también la cancha, porque la pelota, al tocar la línea, toca la cancha. Entonces esa pelota, aunque esté la mayor parte de la pelota afuera de esa línea, está en juego, está en la cancha. Siempre una pelota está donde toca. ¿Y la escarpada de las bancas que tienen pasto de ferro y arena? A veces las escarpadas no están bien definidas sus bordes, ¿no? La escarpada es una cosa, pero vamos a ver, la escarpada es la parte que tiene... Sí, bueno, algunas escarpadas tienen pasto y arena. ¿Es banca o es ferro eso? Bueno, eso es un temita. Un temita porque así como un green está bien definido por un corte, las bancas también tienen que estar conservadas de tal manera que los bordes o sus límites estén bien definidos. Pero vos me entendés como jugador que sos, que en la escarpada yo apoyo el pate y subo y toco la arena. En la escarpada, si la bola está puesta ahí con pastito, no es el mismo juego si yo puedo apoyar el palo o no. Y eso hay en las canchas de acá de la zona. Si la pelota estuviera arriba de un pasto, en ese sector dudoso que decís vos, que no se sabe si es banca o... Si la pelota estuviera tocando los pastos, pero no toca la arena, esa pelota no está en la banca. Tiene que tocar la arena, la banca. No está tocando, está por arriba. Y eso es ferro. Y eso es ferro. Igual que en el green, si yo tengo un pedacito de la pelota que toca el green y la mayor parte de la pelota está en el collar, me está tocando el green. Si estuviera en la banca me perjudica porque no podría ser fin de práctica, pero en el green me beneficia porque la puedo marcar y la puedo limpiar. Eso es un buen dato. Por eso, una pelota está si es toca el lugar que está. Bueno, la semana que viene, yo no sé si involucrarte. Te lo dije en privado, pero no te dije que lo íbamos a tocar hoy. Hoy no lo vamos a tocar. ¿Podemos volver sin ir a un caso puntual, salvo que la semana lo charlemos? ¿Podemos volver al tema de cuánto se puede tardar para entregar una tarjeta? Lo antes posible. Me vas a preguntar qué es lo antes posible. Pero no te quiero involucrar. Hubo una situación en Puerto Vergara este fin de semana que quiero tener los detalles para traerte todos los detalles y no quedó muy claro qué es lo antes posible y hay jugadores descalificados. Generalmente... No te voy a detalles porque no los tengo. No, pero te quiero aclarar algo. No me gusta por ahí involucrarme en alguna referencia... No, no, no vamos a hablar de eso. No, pero en alguna referencia de cuál fue el fallo que tomó un comité de otra cancha. Te dije el ejemplo, pero no vamos a hablar de eso. Yo no conozco los detalles y no puedo opinar sobre cómo ha terminado fallo. Yo te voy a inventar que en la PGA pasó esto, 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 esto y no estaban los Juegos de Puerto. ¿Verdad? Lindo tema, ¿eh? Sí, ya lo hemos tocado y a veces cuesta determinar ese punto, ¿no? ¿Qué es lo antes posible? Es un poco... La definición que solemos darle es esa, ¿no? Lo antes posible es lo antes posible. ¿Es decir que si yo voy a Google ahora y pongo lo antes posible, me va a explicar? Sí, lo antes posible. La semana que viene no charlamos. La charlamos la semana que viene. Pausa comercial y enseguida volvemos. El secreto de un buen sushi está en los detalles. Como el ángulo de corte que utiliza el Sushi Man. La vinagreta con la que se prepara el arroz. La temperatura exacta para asegurar la frescura del salmón. La presentación de las piezas. Y hasta la pasión a la hora de crear nuevos sabores. Curiosa la vida del detalle. Justo en ese momento en que pasa a ser importante, deja de ser un detalle. Sushi Club. Nuestra cocina también es todo eso que no se ve, pero se nota. ¿Estás contento con el hermanito nuevo? Sí. Gran Siena. Hay lugar para todos. Me quedaré con todo lo tuyo. Time Force. Ultimate Concept Watchers. Nuestra cuenta la constitución. Tienen que el producto. Comprisay. 1. Nuestra cuenta la clima. Sinceras. Ar Τanas. 6. 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegaron a Fibraplast Bahía las nuevas piletas IPC, jerarquía y calidad, nuevos modelos, estructuras modernas para todos los gustos y espacios. Piscinas IPC en Fibraplast. Avenida Lem 2203. Arrancamos la recorrida de las canchas como siempre con las cámaras de Todo Golf. Estuvimos en Puerto Belgrano. El torneo Amistad entre Sierra y Puerto y estas son las imágenes. Las cámaras de Todo Golf en Puerto Belgrano donde se jugó el torneo Amistad entre Puerto Belgrano y Sierra de la Ventana. 18 hoyos, salidas simultáneas el último sábado. Ahí vemos dos jugadores de Sierra y Guillermo Giovanetti que venía acompañando. Jornada desapacible pero más o menos linda para jugar. Ahí lo vemos a Guillermo Giovanetti. ¡Ah! Una papita de Guille. La banca para la gente de Sierra de la Ventana. Mucha cantidad de jugadores en este torneo Amistad que ya es un clásico entre Puerto y Belgrano. Vamos a averiguar cuál es la fecha de devolución, cuándo la gente de Puerto va a ir para Sierra de la Ventana. El approach de Guillermo espectacular. Después de la papita la metió de afuera. Gran candidato a quedarse con el regalo de la segunda, ¿no? Prácticamente va a ser muy difícil ganarle, ya que de esta manera mete de afuera. Buena oportunidad para Guillermo Giovanetti de llevarse el premio de la segunda al mes de agosto. Se queda corto en el pater. Estamos en el green del 11. El green más lejano de la cancha junto con lo que sería el green del 5 y la salida del 6. Después le vamos a hacer un comentario con respecto al green del 11. Porque lamentablemente hubo una descalificación que no tenemos muchos detalles, por eso no vamos a opinar mucho, pero vamos a abrir un poco el debate, ¿no? Este es el lugar más lejano de la cancha junto con el green del 5. A tal punto que los que conocen la cancha de Puerto saben que ahí pegadito al green, cuando termina la gente y cierra la ventana, está la entrada del club. Mirá que pater se come. Se le escapa por no pegarle firme. Y seguimos en el 11 con ese approach. Ahí está la entrada, ¿ven? Ahí está Coqui Genovese jugando un approach muy cerca del alambre. Ahí está la entrada del club, ¿ven? Allá al fondo, el lugar más lejano del club. La gente que cierra la ventana, que repito, vino en gran número. Ese es un buen approach. Queda relativamente cerca. Ahí está Coqui Genovese. Caminando para entrar en el green del 11. Viene con el amigo Sarro. Allí está Coqui. Jugando con el pater desde afuera. La deja ligeramente cerca. No pudo asegurar. Oscar Ferreira, que quiere completar desde afuera. Jugando con el pater. Bueno. Muy buena bola. Pero claro, lamentablemente no juega. Ni para la segunda, ni para Thiers. Para Thiers no juega porque está fuera del green. Y con la segunda no juega, porque jugó con Pater. Pero, ¿quién le quita el mérito? Oscar Ferreira, que ya ganó un time force. Es más, su primer time force, el primer time force, lo ganó Oscar Ferreira. Ahí está. No, de afuera no va. No sirve para la segunda, porque jugó con Pater. Igual había menos de dos metros. Y tampoco juega para la distinción de Thiers, ¿no? El Néstor Sarro, desde abajo, jugando firme seguramente. Se quedó un poquito corto. No, no es Sarro, es un amigo de Cierra la Ventana. Perdón, perdón, perdón. Parecía que era más joven. No, no, no es Sarro, no. Es la gente de Cierra la Ventana. Bueno, los dos de puertos son Coqui y Oscar Ferreira. Buen Pater, luego del approach. Buena conversión para él. Y acá va a terminar el otro muchacho de Cierra la Ventana. Justicto por el costado, no es Sobranada. Final para él, que había hecho un muy buen approach. Bueno, y acá están. Estos cuatro jugadores, tengo entendido, que fueron descalificados por entregar la tarjeta tarde. Conste que no tenemos detalle. Por lo tanto, no vamos a evaluar ningún tipo de juicio, porque no tenemos detalles. Generalmente nosotros no evaluamos si están bien o mal descalificados. Lo que pasa es que mucha gente nos llamó. Ahí está Rubén Trigini para preguntarnos. Es más, ustedes habrán visto que en este programa ya le preguntamos a Daniel Sabini, que nos va a explicar cómo es la entrega de la tarjeta. Ahí está el nene de Cierra la Ventana. Y acá quizás el mayor perjudicado, Walter Ose. 67 hizo. No recuerdo los scores. Si no estaba para ganar, no sé cuántos 67 había. Jugaban Walter Ose, Rubén Trigini, el nene de Cierra la Ventana, y ese señor que está jugando abajo del árbol también de Cierra la Ventana. El hecho es que tanto el nene, que recién inicia su actividad profesional, digamos, y el señor juegan, este señor, 36 de Handicap. Por lo cual uno calcula que en un hoyo deben tener...